¡Vamos! Los dos de las tres unidades en disputa Ninguno vino a especular Es por eso de que encontraron los espacios Aquí un buen pique en diagonal Y mejor sutileza en la desviación La pelota parada también le dio sus frutos al equipo local Se distrajo la defensa de la visita Que no tomó a un goleador como es Tavares Uno no entiende por qué se descuidó de Guino Porque creo que era el hombre encargado de custodiar a Tavares Libre de oposición, impacta de cabeza Y pone el 2 a 0 del primer tiempo Luego de reiniciado el encuentro Otra vez insinúa el equipo local Con un desborde espectacular de amoroso Centro hacia atrás, mejor impacto de Tonino Con una precisión inusitada Pone el balón junto al palo derecho Nada que hacer para Israel Peña Y así se va consolidando esta victoria Ya con 3 a 0 se le pone cuesta arriba Al equipo del señor Núñez Que había hecho también los méritos Para lograr por lo menos el descuento Para ponerse en partido Pero no tuvieron la precisión, la suerte Además la intervención del portero Y los defensas del local se lo impidió Nuevamente en el ataque Un error defensivo Lo deja Mirko en posición de cruzar ese balón Que bate de una manera que no pudo haber puesto otra cosa a Peña Para poder evitar bien cruzada la pelota Sin mucha potencia pero bien higieneada Buena acción de Mirko en esa media vuelta Le hacía falta este gol a este Chiquilina Ahí sí ya se sentencia creo yo La diferencia en cuantos puntos se refiere Nuevamente el desborde por la derecha Centro ceñido para que con pecho El recién ingresado Rubilio Aumente la cuenta Y esto ya tenga características de goleada Otra vez Orfano nos muestra su principal virtud Y así se fue consolidando esta victoria De 5 a 0 favorable al local ¿Qué sensaciones te deja este compromiso? Victoria por goleada ¿Qué les permite asegurar presencia internacional el próximo año? Sí, sí, la verdad muy contento por el partido que hicimos Hicimos un muy buen primer tiempo Y después ya fueron viniendo los goles Y uno ya juega más tranquilo Así que nada, muy contento por el resultado El mejor regalo de cumpleaños para el profe Fue esta victoria que todavía Los mantiene en la pelea por un cupa libertadores Tonino Sí, sí, también para el profe Y para todos nosotros Que venimos jugando la verdad muy bien Hace bastantes partidos Así que bueno, gracias a Dios ya tenemos un cupo internacional Fuiste el mejor de la cancha Tuvieron que pasar varios partidos Para que puedas convertir de nuevo Tonino Sí, la verdad que no venía convirtiendo Hace mucho y bueno, gracias a Dios Hoy se dio y esperemos seguir así Fuiste a mi ofreciada Gracias Gracias a Dios 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 Gracias a Dios